vamos a venir aquí a pescar al farito estamos con la raza pesada aquí de que viene para el viaje de pesca vamos a estar pescando aquí de orilla ese es el acceso que tiene la gente el acceso público vamos a ver si tenemos suerte si agarramos alguna curvina o lo que caiga vamos a estar a este lado vamos a brincarnos allá también de aquel lado ese es el famoso farito miren aquí vamos a ver si nos vamos para esta la playita para este lado y esta es la raza que viene de de visita a pescar una caña abajo punta la caña para abajo allá está comiendo algo ya y adelante fue la caña para abajo con la caña para abajo está esto lo para acá que no se vaya para las piedras está esto lo para acá no lo jales así está lo para la orilla está esto lo para la orilla la caña para abajo la caña para abajo o es un pan es un pan panito la caña para abajo la caña para abajo eso hasta el que el rol ya agarró uno de unos por lo menos un medio kilito 700 gramos más o menos alrededor con uno a uno de sus curricanes casi se le revienta la boca así el rol haciendo catch and release de su captura aquí en la en el faro en la playita en el área de la cholla bay catch and release the water the water just got out of water yeah yeah ahi va ahi va ahi va ahi esta ya se fue algo tenla para arriba tenla para arriba dale 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 Dale, dale, dale ¿Dónde está? Aquí viene Eso, lo enganchaste, mira Viene robado este Es otro como que sacó el Roy Viene robado este pescado ¿Te lo quieres llevar o lo liberamos? ¿Qué liberado? Ok, catch and release El lobo agarró Esta Palometa No es una palometa, es un pámparo Con el popper Vamos a Para liberarlo Un besito Un besito Vámonos para atrás Tengo que ya me mojé Listo, a nadar ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias!